Como un hecho lamentable, calificó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la muerte de seis migrantes a manos del ejército de su país. Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Según un comunicado publicado el miércoles por el Ministerio de Defensa, los soldados confundieron a los migrantes con presuntos delincuentes en una carretera del estado de Chiapas, en el sur del país. La mandataria precisó que será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades del hecho. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Los fallecidos eran de nacionalidad egipcia, salvadoreña y peruana. Sheinbaum también confirmó que las autoridades mexicanas ya están en contacto con las embajadas respectivas para dar apoyo a los familiares de las víctimas.